A las autoridades... Majin Zhou, presidente de Taiwán, y su homólogo Salvador Sánchez Serén, firmaron acuerdos en los que se comprometen a continuar promoviendo la inversión, pero también la cooperación entre ambas naciones en beneficio de los más necesitados. La República de China-Taiwán ha sido un cooperante activo con nuestra nación en áreas tan diversas que van desde la reducción de la pobreza, la desigualdad y el desarrollo comunitario, al fortalecimiento de la sociedad civil y la conciliación de las instituciones democráticas, además de la ayuda humanitaria que siempre se ha hecho presente en los momentos difíciles de emergencia nacional que hemos debido enfrentar. Después de recibir la máxima condecoración José Matías Delgado en la orden de Gran Cruz Placa de Oro, el presidente Majin Zhou destacó la confianza de su pueblo en el nuevo gobierno salvadoreño que asumió el poder el pasado primero de junio. El presidente Sánchez Serén es un extraordinario estadista con visión y preparación de gran sensibilidad ante las necesidades de su gente y que goza de una gran popularidad y apoyo de parte de su pueblo. Ello me garantiza de que bajo su sabia dirigencia, El Salvador avanzará con pasos firmes hacia la prosperidad y el progreso. Taiwán instaló su embajada en El Salvador en 1961. Desde entonces ha apoyado múltiples iniciativas económicas. El Salvador ha logrado exportaciones arriba de los 50 millones de dólares después de la firma de un tratado de libre comercio entre ambos países en el año 2008. Puedo decir que El Salvador ha contado con la solidaridad y la cooperación taiwanesa, lo que pone de manifiesto aún más los significativos lazos que unen a nuestros pueblos. Por su parte, Taiwán mantiene una inversión anual de unos 80 millones de dólares que generan más de 60 mil empleos. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.